Lo terrible del cáncer de mama no es el diagnóstico, es no detectarlo a tiempo. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo fue para mí y me dio la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. El autoexamen es la primera fase de la lucha contra el cáncer de mamas. Mantente atento a tu cuerpo, no le tengas miedo a sentirte algo extraño. Eso es lo que te ayudará a descubrir temprano cualquier irregularidad. Asistir periódicamente al médico es darte la oportunidad de detectar el cáncer de mamas a tiempo. Para poder disfrutar del calor de tu familia. Para poder seguir aquí y disfrutar cada segundo. Para vivir. Prevenir es vivir.